¿Qué es el acto sexual? Que uno la esté estimulando. Cuando todo este juego pre-coital, cuando yo digo pre-coital significa pre a la penetración, porque todo es un acto, ¿no es cierto? En donde ambos estamos disfrutando del otro. Nosotros debemos tener claro que la sexualidad se puede brindar, que el placer se puede brindar, brindar si yo lo estoy sintiendo para que yo lo pueda ofrecer. De la misma manera, la pareja hace a uno. Es un error muy común, muy común. Que nosotros estemos en el acto sexual, y cuando me dicen mis pacientes, ella anda pendiente de preguntarme si me gusta o si no me gusta, si yo quiero o no quiero o no. Ella tiene que concentrarse en lo que está haciendo. Él tiene que concentrarse en lo que está haciendo. Cuando tú te concentras, empiezas a entregar todo eso. Empiezan una serie de cosas que están alrededor en el ambiente a influir en el acto sexual. Ahí es donde empieza el proceso de excitación femenina, con erección de sus pezones, con piloerección, o sea, se le erizan los vellitos cuando la están tocando en sus zonas erógenas, y el proceso de incurgitación, porque los dos órganos genitales, tanto los órganos femeninos como los masculinos, empiezan a la preparación de la penetración. Uno puede inclusive inducir un orgasmo con erección sin penetración, en donde la pareja puede masturbarte, en donde tú puedes masturbarte en conjunto con la pareja, generar un orgasmo, y ya empieza ese proceso de satisfacción sexual de esa negociación. Entonces, últimamente, no se le está dando la importancia que antes pensaba la gente de que no, es que tiene que durar adentro 20 minutos. No, como eso es una negociación, hay personas que inclusive es tanto la excitación que se tiene en el proceso del orgasmo, o del pre-orgasmo, ya la mujer o la pareja va a tener el orgasmo, que cuando penetra la persona, su parejo penetra, la persona puede demorar el tiempo en el que ella va a tener el orgasmo, para que él entonces tenga el orgasmo y viene un orgasmo en conjunto. Ese orgasmo en conjunto puede demorarse 30 segundos, un minuto, dos minutos, pero es una satisfacción bilateral, en donde los dos van a estar completamente satisfechos. Si lo que estamos es esperando de que la persona me haga tener el orgasmo vaginal, sin ningún orgasmo previo, llámese el clitoriano, bajo la estimulación orogenital o bajo la estimulación dígito-genital, o sea, con los deditos en los genitales, entonces hay expertos que hablan que debe durar entre 3 minutos y 7 minutos como mínimo. Pero resulta que como esto, vuelvo y te repito, es un proceso de negociación de pareja, todas las parejas van a tener un tiempo de duración diferente. Resulta que es que si yo tengo la erección y mi mujer no me puede tocar o mi pareja no me puede tocar porque enseguida tengo el orgasmo, ya hay un proceso de eyaculación rejoso, es diferente. Si a mí me da ansiedad y cuando voy a penetrar, penetro y enseguida tengo la eyaculación sin que mi pareja esté lo suficientemente excitada, ya hay un proceso de eyaculación rejoso. Básicamente, el tamaño del pene es como el tamaño del ser humano. Ahora, nosotros consideramos una persona de 1 metro con 55 una persona normal y nosotros consideramos que una persona de 2 metros también es una persona normal, uno chiquito y el otro alto. Consideramos que el delgado es una persona normal y que el grueso es una persona normal. Con el pene es exactamente lo mismo. Resulta que un pene debe medir en una persona adulta, por lo menos unas 5 pulgadas, por lo menos en estado de erección. Estamos hablando, ¿cuántas son 5 pulgadas? Más o menos 15 centímetros. De ahí hacia adelante es un pene normal. Si nosotros tenemos un pene de 10 pulgadas, es un pene anormal, muy grande, que es lo que utilizan en las películas porno, en donde la persona no alcanza ni siquiera a penetrar completamente la vagina de su pareja porque le queda medio pene afuera, porque no alcanza a penetrar toda esa cavidad. Pero si estamos hablando de un pene de 5 pulgadas hasta un pene de 8 pulgadas, estamos hablando de un tamaño que todavía consideramos que es completamente dentro del rango. Y con respecto al grosor, no se tiene un rango específico con respecto a qué tan grueso puede ser. Lo importante es que el pene, cuando penetre la vagina de la mujer, la vagina de la mujer, o la, o la, o la, si estamos hablando de relaciones sexuales, muchas personas que tienen relaciones anales, esa cavidad se amolde al tamaño del pene introducido. Entonces, la vagina lo que hace es que las paredes deben completamente abrazar al pene y que ambos tengan una sensibilidad. Esto es una cuestión de doble vida. Si yo meto el pene y la vagina de mi pareja no me toca mi pene, sino que está muy grande para el pene que yo tengo, entonces sí estamos teniendo dificultades.